una crítica esperada, por cierto, de Mili Lerotich, esta vez apelando a la tecnología, a la virtualidad. Vamos a saludarlo, por supuesto. Hola, Mili, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Abel, buenas noches. Bueno, acá estoy en Formosa, Abel. Estoy en Formosa. Está en Formosa, mire, qué bien. Estuvo... Estuve a la casa de Gildo. ¿Cómo está el clima? Porque veo que ahí hace mucho calor, generalmente. ¿Cómo está la cosa? Empecemos por ahí. No tanto, no tanto. 27 grados hizo la tarde. ¡Apa! 27 grados. Sí, sí. Estuvo muy tranquilo, muy movido todo el fin de semana. ¿Qué lo hizo acudir a Formosa? Bueno, obviamente la cuestión periodística, pero ¿por qué Formosa? Porque ayer hubo elecciones también en Córdoba, ¿no? Ahora estoy, mire, estoy parando casualmente en la casa de Gildo. Ah, mire. Bueno, no sabía que contaba con esa amistad, con el gobernador, ¿no? Tantas veces gobernador y ahora otra vez. No, un tío, un tío mío. Ah, ah, su tío Gildo, digamos, ¿no? No Gildo Infrán. Ah, no, no, nada que ver, no, no. Ah, no, no, disculpe, no, no. Hice la asociación, bueno, esperable, ¿no? Ah, y bueno, le pregunto, ¿cómo anda su tío? ¿Anda bien? Bien, bien, contento también. Ah, ajá. Votó a su tocayo, digamos, por eso. Se ve que lo votó a su tocayo. Bueno, mire, y le cuento una infidelidad, una infidencia sería una infidelidad, una infidencia. Ayer estuve en el periodo de AFA. ¿Estuvo? Ah, en el periodo, ah, muy bien, muy bien, sí, 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 sí. Ilícito. ¿Qué tal? Cometí un ilícito. Bueno, mire que es una, estamos saliendo al aire, estamos en televisión, medio público, no sé, usted será el responsable, milí, de lo que diga, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Ah, mire, qué hermoso, es una, la réplica de la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Ah, la que levantó Messi en Catán, mire. Bueno, una réplica, obviamente, no, 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 no. Es una réplica, claro, sí, 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 así que. ¿Cómo lo obtuvo, Emilio? Voy a ser curioso, ¿no? Si bien temo que usted, en fin, diga algo que no es conveniente, pero bueno, de todas maneras, el periodismo es así, ¿no? Sí. Sí. Bueno, mire, este fue un fin de semana de despedidas, vio. Exacto, sí. Maxi Rodríguez, en realidad, hola. Ahora, requiereme casi que con los nietos a la despedida. A ver, ¿cuánto hace? ¿24 años que se retiró? Sí, usted sabe que poco llamaba la atención eso. Yo tenía tenido que ya había, se había retirado hacia tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, está bien, el hombre quería hacerlo en la bombonera. No, 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 me parece que... No sé si usted lo piensa, a ver, él entró a la cancha como yo llego del trabajo, ¿eh? Sí, 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 le faltaba el maletín nomás. ¿Vio? Yo, la cara de traste la tendría que patentar, ¿qué quiere que se diga? Sí, sí, sí. Opa, fue una fiesta, fue una fiesta, no, no, no. Hubo gente de Venado que fue, ¿eh? Una amiga mía que mandaba fotitos de la bombonera, sí. Y supongo que... Ajá, y yo también que mandó una bandera, Riquelme, mandó una foto también, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Por ahí tendrían que coacharlo, Riquelme, yo no sé, usted la conoce, a Gisela Wheeler por ahí, que es coach, que lo coachó, se ría. Sí, es cierto, me llamó la atención cuando entró con esa ovación, ¿no? Que se venía bajo la cancha y todo, fuegos artificiales, y él estaba un poco impávido, ¿no es cierto? Claro, sí, yo lo de la despedida, volviendo un poco al principio de lo que le decía, a ver, que se haya despedido el fútbol, ahora es como si decir, che, bueno, vamos a un evento porque se retira la política a Chacho Álvarez. Hace muchos años que se fue de la política, sí, digamos, sí, 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 tiene razón. O Donald, sí, o Donald con la música. Donald, claro, uh, claro, sí, sí, las olas y el viento, sí, sí, sí. Y el viento, ¿se acuerda que había como una rima que se hacía, que no la voy a cantar ahora? Sí, mejor no, sí, sí. O que Claren se retiró del tenis, yo creo que Claren, no sé por qué me habla neutro, Claren, Sí, a mí me llama la atención estas, bueno, el hombre se quería dar el gusto, qué sé yo, además hay elecciones en diciembre en Boca, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, señor, yo me parece que se anotó un porotito, yo le digo que igualmente se comenta que acá, ojo a Abel, ojo a Abel cuando le digan que le quieren hacer algún senomenal, pero ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué dice usted? A mí me llamaron varias veces para la despedida del periodismo, yo no dije nada, Claren. Claro, usted no manifestó, claro, además usted tiene mucho hilo en el carretel, Mili. Sí, sí, yo soy joven, pienso hacer periodismo por muchos años más, pero bueno, acá en Benado, ya sé que le están haciendo la despedida a varios cantantes para que dejen de cantar, una trampita que tienen, pero ojo con eso. Pero mire, Abel, hoy estoy haciendo un poquito de todo, ¿no? A ver. Un poco un ensayo informativo, porque este fin de semana con las elecciones, la lista, se presentaron las listas. Qué sorpresa con masa, ¿no? Exacto. Yo creo que una de las políticas de distracción, Abel, cuando parte la prensa se paró para desfenestrar a uno, ahora tienen que pensar en el otro. Claro, exacto, sí, 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 sí. Si se pararon para un vado vado y van a terminar llorando con el tango malena, estos muchachos. Sí, exactamente. Con un chivo crudo que en el kirchnerismo es lo máximo. Estamos haciendo un poco juego de palabras. Bueno, ahora una cosa, Abel, si usted me va a ayudar en... A ver, a ver, dígame. Dentro del núcleo duro del kirchnerismo hay gente que está un poco enojada, yo veo como esta cosa, de ese purismo, de que bueno, que te presentan... Pero yo no entiendo por qué en el kirchnerismo, a ver, no dicen los apellidos y hablan con los nombres. ¿Por qué no dicen los apellidos? Yo que no estoy muy en la pomada por ahí en esto, me pierdo, me pierdo. Y dicen, no va a Guado porque no me gusta Estela, porque parece que el chivo no estaba en los planes del Toti, que lo quería Amado, que se ven con Alberto y Cristina, y no lo quieren mover a Axel de la provincia, por suerte lo tienen aquí en Santa Fe. Claro, 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 tiene razón, no me había percatado de ese detalle, tiene razón. No hay una, digamos, una claridad en los apellidos, que son los que identifican, ¿no? Lo que me preocupa es que a uno lo llaman con el apellido. Sí, 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 claro. Amado, por el apellido, lo que no es Sergio. Alberto, Cristina, Amado, Máximo... Sí, pero eso es una costumbre que se ha ido extendiendo, ¿no? Incluso, usted ve, hay programas de televisión o programas de radio que solo se menciona el nombre de los conductores. Nunca el apellido. O si no, también, usted lo habrá visto, la sigla. Sí. Porque al principio, la ONU dice CFK, en el CCM, en el CKC, en la ONU, la OEA, hay otras siglas que por ahí, en el día a día no las existe. Sí, 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 parecen patentes de auto, ¿no es cierto? No, 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 claro. Exactamente. Igualmente, yo creo que cuando dijo Cristina, en un momento, Wado, hijo de tigre, las contenas de mensaje. Sí, en eso tiene mensaje, y es un detalle que yo le sugeriría que usted se comunique con el núcleo duro y sugiera esta modificación, Mili, ¿no es cierto? Sí, tengo algunos contactos, pero también tengo ratito más a Bel. Sí, por supuesto. Y quiero hablar también de otros candidatos. Ah, muy bien. ¿Usted sabía que Larreta está casado con la mujer de su mejor amigo que falleció en un accidente? Exactamente, sí, 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 sí. Su segunda esposa sería. Exactamente. Bueno, no te podés toser un tobillo, ¿eh? Bueno. Bueno, no sé, si usted lo plantea así. No te digo, en mi caso, juntos por el cambio, se puede quedar sin candidato, ¿eh? Bueno. No, pues, es raro, porque Horacio es repata, y era repata. Sí, sí. Repata de gana, digamos, faltaba una parte. Bueno, está bien, yo no cuento con esa información, pero está bien, yo confío en su sagacidad periodística, Mili, usted ya sabe, ¿no es cierto? Yo tengo entendido, y esto ojo con el muro, pero yo creo que el amigo venía como tratando de frenar y Larreta se le estaba invitando a tomar un café, es lo que dice. Qué tremendo, ¿eh? Perdón. Lo que usted dice es un... Y bueno. Es tremendo. Un punto de forma, y ahora está a cerrar, porque veo que estamos sobre el cierre, es Gerardo Morales. Gerardo Morales, sí, candidato junto con Larreta, precisamente. Claro. Yo no sé si tiene mucha idea de economía Gerardo Morales, pero por lo que se ve en Jujuy, tenemos unos cuantos palos asegurados. ¿Tenemos qué asegurados? Unos cuantos palos. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya hay unos cuantos, sí. Unos cuantos palos se han dado ya. Sí, los maestros no están muy contentos, ¿eh? Hace 25 días que están de paro, así que... No, me parece que es todo medio armado. Me parece que mandan gente a tirar piedras. No sé cuánto estarán pagando. Yo voy si pagan para tirar piedras. Sí. Si pagan bien. Seguro. ¿Usted conoce Jujuy? A ver. Conozco de paso la capital, pero es una asignatura pendiente. Todo el noroeste, conozco un poquito de Tucumán, un poquito de Salta. Me gustaría conocerlo más. Por ahí nos anotaron. Provincias que no conozco, ¿no? La Rioja, Catamarca, me gustaría conocerlo. Digo, pero por ahí nos anotaron, tiramos cuatro o cinco piedras, tiramos los choripanes y el colectivo grato. ¿Qué es eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Usted habló de maestros y yo quiero mostrar la tapa del último número de ojito que tiene, si nuestra compañera operadora lo puede hacer, ahí está. Bueno, no hace falta decir de quién se trata, ¿no es cierto? A mí siempre me inspiró mucho respeto, señor Sarmiento. Tiene cara de malo, cara de malo. Y era jodido, dice todo el mundo que era muy jodido. Sí, sí. Yo lo veo y me da como un poquito así. Y aparte de haber traído los... Trajo los gorriones a los gorriones, ¿no? Sí, en realidad no fue él, pero de todas maneras vio que son mitos muy difíciles de derribar. En realidad fue un español que los trajo. Yo tengo la sensación de que esta gente te está mirando de verdad. ¿Cómo? ¿Esta qué? Que tengo la sensación de que esta gente nos está mirando de verdad. Ah, 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 ah. ¿Por qué no? Ese legado que queda en el aire, vio, está medio bajito con el volumen, hablo más fuerte. Sí, no, 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 lo escucho bien, lo escucho bien, lo escucho bien. Por ahí se corta un poquito, por eso usted no tiene la culpa, es la parte de... Yo creo que está Martín señalando con el dedo, para mí está señalando con el dedo algo. No es una mera estatua. Yo no sé si en algún momento al dedo lo mueve. Esa es la tapa de ojito, que tiene muchos materiales que este mes, como siempre. Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Ah, para hacer, ahora sí que estamos yéndonos, una recomendación de uno de los artículos como para que se va a ir a buscar eso, además de todo lo otro que trae. Mire, uno de Roberto Landaburo, historietando a él... Sí, me encanta, es una sección que a mí me apasiona, sí, sí. Es el taller de calzado que se estudió en Menado Toto. Esto vamos a aclarar que es Roberto Landaburo, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es Roberto Landaburo, acá se ve. Ahí está, ahí está. Escribe el... Digo... Sí, sí, sí. No, no, pero eso es un pseudónimo que vos pones... No, no, es Roberto Landaburo. Sí, sí, Roberto Landaburo. Yo lo leí, ya la tengo, ojito, se trata de un señor Zapatero, Zapatero, el primer Zapatero. Sí, sí. Justo Calceta, Justo Calceta, que era dueña, justamente, un italiano que se casó con la mujer, se llamaba María Sandálita, Sandálita, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Era la hija de Sandálita. Freud decía eso, que los nombres marcan un poco, ¿no? Y aquí se nota esto, ¿no? Sí, veo que está el comisario Sairedo. Bueno, digo, hay... Sí. Alguna vez hablamos de esta vez también, pero para la que... En alguna de las salidas vamos a tener un poco de... Perdón por el delay, estoy un poquito desacostumbrado, tengo que esperar un cachito, pero ya me voy a... No se preocupe, no se preocupe que se entendió perfectamente y nos quedamos con ganas de más. Pero ahora, lamentablemente, tengo que despedirlo porque estamos en las 20.33 y ya nos están corriendo los compañeros de noticias en HD. Me voy a... ¿Qué es eso? ¿Con mi bebé? Ah, con su copa, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Te vas a acordar de un cantante? Después me voy a contar las... Después, la próxima, cuénteme de las despedidas que se están preparando para cantantes benadenses. Sí, cómo no, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Hasta el lunes próximo. Sí. Le mando un abrazo, Mili, que ande bien, ¿eh? Un abrazo, Avel, muchas gracias. Saludos. Hasta la próxima, igualmente. Mili Lerotic, director de Ojito con, bueno, la puesta a punto, ¿no? De la cuestión periodística. En este caso, obviamente, inexorablemente, diríamos, la cuestión electoral con los candidatos. ...